Eres mi pasión, eres mi amigo, mi salvador Todo lo que pido, eres todo lo que necesito Yo te cantaré, yo te alabaré Delante de ti alzaré mis manos, tú eres quien hace los milagros Yo quiero vivir solo para ti, te quiero servir con lo mejor de mí La gloria sea ti Tu amor no tiene comparación Y tu perdón me alcanzó Tu poder fue el que me cambió Puedo gritar que libre soy Eres mi pasión, eres mi amigo, mi salvador Todo lo que pido, eres todo lo que necesito Yo te cantaré, yo te alabaré Delante de ti alzaré mis manos, tú eres quien hace los milagros Yo quiero vivir solo para ti, te quiero servir con lo mejor de mí La gloria sea ti, tu amor Tu amor no tiene comparación Y tu perdón me alcanzó Tu poder fue el que me cambió Puedo gritar que libre soy Tu amor no tiene comparación Y tu perdón, tu perdón, tu perdón Y tu perdón me alcanzó Tu poder fue el que me cambió Puedo gritar que libre soy Oh, 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 oh Gracias por ver el video